Paso a contarles conclusiones, detalles de lo que ha sido la gira por Asia del seleccionado argentino, triunfos frente a Australia y frente a Indonesia. Algunos futbolistas que se han afianzado en la selección, otros que han vuelto y sus retornos han sido muy importantes, como el de Nicolás González o el de Lo Celso, por ejemplo, que han sido baja ambos en la Copa del Mundo. La aparición de Garnacho, ¿estuvo a la altura de las circunstancias? Garnacho, ¿se esperaba más? ¿Te gustó el partido de Bonanote? Creo que es un chico que lamentablemente, porque el Brighton no lo cedió, se perdió el sub-20, el mundial de la categoría, pero que con 18 años aparece como lo nuevo, como lo que viene en la selección de escalón y campeona del mundo. El próximo año, entre el 20 de junio y el 14 de julio, la Argentina jugará, defendiendo el título, por supuesto, conseguido en Brasil, la Copa América en los Estados Unidos. Y allí, esto también ha quedado como conclusión en esta gira, más allá de que se duda de si Messi estará o no presente en el Mundial del 26. Sí ha quedado definido que Messi jugará la Copa América. Y también Angelito Di María. Di María que probablemente vaya a jugar al Benfica de Portugal después de su salida de Juventus. También Paredes necesita conseguir equipo en Europa. Lo quiere el Atlético de Madrid, Chelsea, pero hay varios futbolistas de la Argentina que en este receso cambiarán de equipo, como lo ha hecho Alexis McAllister, que es la nueva figura del Liverpool. Enzo Fernández ya afianzado en el Chelsea. Veremos qué pasa con el Dibu Martínez, que tendrá ofertas, por supuesto, en este mercado europeo de salir del Aston Villa. Pero aparece una selección afianzada, nueva, porque la fue redescubriendo en la mismísima competencia, en el mismísimo Mundial, Scaloni, y le aparecen otras opciones, otras variantes, sobre todo en la mitad de la cancha. Ustedes piensen que tiene, para la competencia del medio, a Paredes y a Enzo Fernández. Para jugar como interiores, Depol parece ser titular siempre, pero allí aparecen las variantes de Ezequiel Palacios, de Lo Celso, de Nicolás González, del mismísimo Alexis McAllister, y aparece, por supuesto, también el joven Bonanotte. Con lo cual, la selección argentina no solo tiene presente, tiene fundamentalmente mañana mucho futuro, mucho desarrollo por delante, y mucha expectativa se aguardaba por la presencia de Garnaccio. Garnaccio es un chico que ya es figura en el Manchester United, que es un recambio permanente en uno de los equipos más importantes del mundo, que se demoraba su incursión y su llegada al seleccionado argentino. Algunos hasta lo pedían por su buena temporada para que esté, por sorpresa, en la lista definitiva de Qatar. Scaloni, con mucho temple y continuo, decide llevarlo de a poco a Garnaccio, porque se mostró nervioso, se mostró tenso, y porque hay demasiadas expectativas en él. Frente a Indonesia, sobre todo, pensamos que iba a ser titular, y finalmente fue recambio, y Bonanotte terminó siendo el titular, y terminó siendo una de las figuras de los futbolistas más importantes de la selección argentina. Garnaccio es lo nuevo, Garnaccio es casi que un ídolo sin jugar de los pibes que miran la previa habitualmente, pero es un jugador que puede darle distinción a la selección argentina, pero que todavía necesita insertarse en el estilo de juego del equipo. Otra de las grandes dudas que se vendrá de aquí a la Copa América, y fundamentalmente esperando por el comienzo, la eliminatoria en septiembre, la Argentina va a debutar en la cancha de arriba frente a Ecuador, es quién será el 9 de la selección. ¿Será Lautaro Martínez o será Julián Álvarez? Ahí hay una competencia muy reñida, muy finita, Lautaro es el goleador del ciclo, Julián es quien se quedó con su puesto en la Copa del Mundo, y cumplió con creces, haciendo goles más que decisivos, y más que importantes. Problema de Escaloni, problema de la abundancia que tiene la selección argentina, por supuesto que será de una competencia muy reñida, muy del día a día, porque la temporada de Lautaro tras la Copa del Mundo ha sido inigualable. Lautaro Martínez, luego del Mundial, está considerado en Europa como entre los cinco mejores delanteros por rendimiento del mundo, llevando al Inter a la final de la Champions, nada menos. Después aparecerán variantes, tal vez de los más jóvenes, porque ha dicho el propio Escaloni que se ha quedado con ganas de llevar a esta gira a más chicos del Sub-20. De la selección juvenil de Mascherano, y ahí se menciona, por ejemplo, a Alejo Vélez. Más adelante, este momento de Beltrán en River, lo posiciona con alguna expectativa y con alguna chance de convertirse en una opción como centro delantero. Tuvo pocos minutos Gio Simeone, y me parece que no es tan del gusto, no está tan ponderado por el técnico argentino. Atrás aparecen variantes, Lisandro Martínez está lesionado y será un recambio para Otamendi. Pesela tuvo la chance de ser titular y capitán en uno de los partidos. Cuti Romero está encumbrado. Veremos la situación procesal de Montiel si le permite seguir siendo opción de Molina por el costado derecho del lateral y las opciones como lateral izquierdo sí están más afianzadas entre Tagliafico y Acuña. La base está para el seleccionado campeón del mundo de cara a las eliminatorias de cara a la Copa América muchas expectativas. Por supuesto que el combustible el deseo y el fuego sagrado está en esta selección alumbrados por Messi por Di María por el Dibu por los más grandes por los ya consagrados pero también alumbrando lo que viene y lo que viene ya llegó los Garnaccio los Bonanote tal vez los Belis en la selección argentina de Scaloni en la mayor llegaron para quedarse. Leo aquí abajo tus comentarios ¿te parece que Garnaccio es lo que viene? ¿te gusta cómo jugó el chico del Manchester en esta gira por Asia o te gustó más el rendimiento de Bonanote? ¿crees que Alejo Belis el joven de central podría ser una alternativa en el ataque? ¿quién debiera ser el 9 de la selección en el comienzo de las eliminatorias? ¿Lautaro o Julián? Linda discusión lindo debate para seguirle aquí abajo. Leo tus comentarios y te invito a seguir como cada semana mi opinión en el canal de YouTube de A24.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!